Ahora vamos con Alicia Villarreal porque ahora dicen que está divorciada o que se está divorciando de Cruz. A nosotros nos dijo que no, pero bueno, esto es lo que dice. En el 2014, Alicia Villarreal dijo perdonarle la infidelidad que tuvo su esposo Cruz Martínez al enterarse que había tenido un hijo con un afán y ahora al parecer se revive la historia, pues se dice en redes sociales circula una fotografía del productor musical con una chica buena onda, por lo que se le preguntó a la cantante su opinión y así reaccionó. Ahí como te decía, se ha entrado ya al TikTok y enseñarle a bailar a Arturo. Sabes que Arturo es muy buen bailador, bastante buen bailador. Pues bueno, coincidimos en unas promociones que estamos nosotros haciendo con mi sencillo de Mejor que Tú y él está creo que promocionando la obra y bueno, pues le dijimos que sí. ¿Ya sabes la obra? ¿La vas a pedir en la obra? No, 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 no. Tengo una invitación, pero bueno, pues ya a lo mejor como público me animo, claro. Alicia, algo que sí les aplaudan en redes sociales, justamente ese gran cariño y esa pues gran amistad que generaron, ¿no? Que también ha pasado mucho tiempo. Pues mi hija ya está grande y yo creo que es bonito por el ejemplo de los chamacos que le dan sus padres. Él y Cruz, pues tienen, hacen cosas de trabajo juntos, negocios o no sé qué hagan. Entonces eso da pie a que haya una buena armonía. Oye, Alicia, ¿tú perdonarías una infidelidad? Pues no, ¿quién perdonarías una infidelidad? Te lo pregunto porque acaba de salir una fotografía de Cruz Martínez en un centro nocturno en un pantalabar con una chica. Una chica buena onda, dice. ¿Qué me dice? No, siempre ya, ya me volví. Oye, pero hay confianza entre ustedes, ¿no? Eso es lo importante, Alicia. Sí, 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 sí. Vaya, se han dicho muchas cosas. ¿Qué vas a hacer? Y que no importa lo que digan, siempre estarán ustedes. Ay, quiero que oigan la canción de Mejor que Tú, porque eso es lo que digo. Oye, la fotografía decía, mientras Alicia va bailando, él divirtiéndose con una chica buena onda. Una vez. Para Grupo Fórmula, Berenice Ortiz. Me justo ya trae sombrero igual que en la Villarreal. Sí, ya, anda en grandioso ahora también. Ahora también anda en grandioso, él quiere ser una grandiosa. Ese sombrero se lo regalé yo. ¿Ah, sí? Sí, ese se lo dio a Jerry. No me digas. De buena calidad, sí. Ya para andar como la Villarreal. No, se lo regalé desde la gira anterior de grandiosas. De grandiosas. Se lo traje de hermosillo. Ah, pues anda en grandiosa, ya con su sombrero. Sí. Igual que en la Villarreal. Se ve bien.